Sensa diciendo que solo les han ganado por pequeños errores, cuando los que han ganado así son ellos, porque el equipo pibe les viene ganado sobrados en cada pista. El equipo Tino cuando le ponen chalecos gritan y gritan de felicidad cuando va saliendo la que le lleva el chaleco. Y después se ponen a hablar ardidos. Qué triste que al equipo Tino lo le salieron las cosas bien, pero lo importante es que fueron unos buenos guerreros y son todos buenas personas. Natalia ha llegado muy lejos y es muy buena para el box negro pero creo que ya le llegó el momento de salir, hay que reconocer que no ha superado todos los box y a estas alturas los participantes deben de estar al mismo nivel y ya siento que está perjudicando al equipo Tino. Natalia me recuerda a Cifuentes que con excusas tramó a todo el mundo haciéndoles creer que cuando lo hacía mal en las pruebas no es porque fuera mala sino por otra cosa. El equipo Tino no tiene un capitán claro. Sensa me parece que sería mejor capitán que Alejo. Por contra el equipo pibe no tiene ese problema. Guajira es la que manda en ese equipo, así Kevin figure como capitán, es la generala del equipo y se hace lo que ordena sin rechistar. Muchísimas gracias a Andrea Serna por hacer posible que llamarán a los competidores anteriores y gracias también a los competidores por escoger buenos competidores en especial a Karen por escoger a Olímpico Q. Sensa habla de honestidad, critica a Karolane y él antes de entrar al equipo criticaba a Alejandro Claro es un personaje odioso. Sensa tiene adelante a Guajira y no dijo nada. Natalia y Vi como siempre son un par de maletas, no aportan nada al equipo azul. La puntería de Natalia es de lo más malo que he visto en algún desafío. La gente dolida de verdad que pierde el equipo Tino dicen que van a eliminar a la próxima Olímpico y Karen, ya superenlo el equipo pibe está muy bien. Lastimosamente el hueco ya lo hace Natalia. No es buena en nada, de 10 pruebas, 2 le salen bien. Madrid era mejor competidora. Si no la eliminan, se va a seguir abriendo ese hueco y Tino siempre va a perder. Natalia muy desconcertada, pendiente del otro equipo por eso es que no rinde y no lo acepta, se da moral diciendo que ella lo da todo, cuando ni para lanzar sirvió. Que si están feliz por la plata no saben a lo que vienen Sensa solo habla estupideces. Me niego a creer que Olímpico y Karen serán los eliminados, de ser así, siento que probablemente es él ese bendita definición que les juega en contra, no creería que fuera por hacer mal la pista. Me encanta cuando Andrea destaca lo bueno que es Olímpico y Sensa solo le queda escuchar. Natalia ya debía salir hace rato. Ojalá sea mentira el spoiler de Karen y Olímpico ellos merecen seguir. Tino tiene un problemón armado ellos solitos y pibe bien tranquilos y felices. Ni Darling ni Luisa y mucho menos Natalia son mejor competidora que Karen como es posible que salga. Injusto que el equipo pibe tenga que autoenchalecarse si es que ganan la prueba que falta. Deberían quitar esa regla de enchalecar al equipo que haga ciclo perfecto y colocar a competir a los perdedores. No es justo ganar y perder al mismo tiempo. El equipo Tino, especialmente Natalia no tolera que le digan nada, para mí debe ser bien incómodo hablarle, tratar de decirle que está fallando en las pruebas, independiente de lo que pase. Karen es buena pero definiendo y puntería es mala por Edo en un box de eliminación la pueden eliminar seria una lástima porque es de lujo ver competir a Olímpico. Alejo antes de los refuerzos, era un león. Ahora es solo un gatito. Prefiero estas pruebas en lugar donde hay contacto físico, me parecen más interesantes. Resalto la inteligencia del equipo pibe, no agotaban las pelotas tan rápido y eran más certeros en puntería. Al contrario del equipo Tino, varias veces se quedaron sin pelotas, por allí se le fueron varios puntos. Definitivamente Olímpico es un personaje, no celebro la victoria delante del otro equipo, pero sí lo hizo al llegar a casa. Y cuando Andrea le hizo la pregunta siento que midió muy bien sus palabras. Senza siempre tiene una crítica al otro equipo o no sabe reconocer los méritos del contrincante, no fue sino a criticar y a hablar. Se nota la falta de Pacho en los box, en aire era excelente y en puntería también. No hay manera de decir que fue suerte, es un equipazo el teampibe. Kerela en esta fuera de tono. Me encanta porque Jerry de una al hacer aterrizar. Qué bajoneado se vio el equipo Tino. Pudo ser una paliza pero, desde que llegaron se vieron anímicamente muy decaídos. Amo a Andrea cuando siempre recalca lo buen competidor que es Olímpico. El gran problema del equipo Tino es que están más pendientes del equipo pibe que de mejorar las fallas que hay al interior del equipo. Tino, si dejan de quejarse vuelven a ser grandes, tienen el físico pero ya no lo mental. No me sorprende para Mada lo bueno que es Jerry. Ya lo habíamos visto en el desafío 2019 y sabemos que el man es un duro. Karen y Olímpico, tremenda dupla. Kevin, el mejor de esta temporada. Ojalá y los spoilers sobre la salida de Karen y Olímpico sean falsos. Estuvimos tan alegres de volver a ver a Olímpico volverse leyenda que olvidamos que Vi y Natalia no tenían el chaleco puesto a comienzos del capítulo y dos minutos después pum ya los tienen. Si Jerry no se hubiera caído creo que ni siquiera Alejo y Natalia hubiesen tocado la pista. Así me gusta Karen y Olímpico que demuestre de que está Neco Usasense casi se le revuelve el estómago cuando Andrea dijo que la dubla de Karen fueron los mejores. Natalia es muy mala y aún así ella sigue tratando de decir que es muy buena, se engaña ella solita. Se sabía que sin Pacho y Madrid Tino iba a sufrir mucho en este box, aún con el papayaso de la caída no les dio, sin eso perdían por mucho margen. Darlin excelente solucionado con ese lastre de Vi. Al menos Guajira puede cruzar la pista. Olímpico hizo realidad el sueño de Sens al colocarle el chaleco. Un gran gesto hacia su fan. Tanto que Nati criticabas a Santiago por ese box y mira. Es para que aprendamos a no ir por la vida criticando a las personas y opinando si son o no merecedoras. Todo un caballero Jerry excelente como le habló a Kereline, la pista del equipo el pibe muy buena. Si Jerry no se hubiera caído terminaban esa pista sobradísimos. ¿Qué pista más emocionante la de hoy? Excelente estrategia la de definir los hombres del equipo pibe. Luisa enojada aún cuando el chaleco no fue para ella, donde hubiera sido vuelve a patalear. Olímpico un caballero en la pista, un ser humano excepcional, la humildad que lo hace grande, admiro la paciencia y tranquilidad con que supera cada pista. Donde Jerry no se hubiese caído al final, esa prueba ya estuviera lista desde hace rato, volaron Jerry con Kereline y Olímpico con Karen. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.